Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros Estoy con Wazi en la terraza quemando el mañanero No quiero un jefe diciéndome que haga las cosas que no quiero Si subimos al escenario y cabecea al mundo entero Tu Argentina dice yeah Por los únicos Wazi que se atrepían Hay que andar en contra de la policía El Wazi te pone sangre y ahora yo tirando fruta Ya está lista la sangría, sangría Trueno gira la bebida Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Reza pa' que remo' pero sobra putería Y si queremos equivocarnos estamos depo' todavía sin la vida Solo encuentro al que camina y si la que duele la mitad va a ser siempre con la mía No culto con los líderes, líderes deliciares Por eso ahí me bebo y jugando de cabeza a pies Bueno, en fraco chico viene el veneno Te lo trae en el huesito y trueno Y ahora quieren tirar, no nos pueden bajar No me caigo, no tengo jefe ni horario No acepto ofertas de ningún mercenario Yo me forje en la jornada de barrio Llegaban los guachos ropa sucio, olores cabios Yo soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario Pa' y siempre ando con vinieros y con mis guardios Bota en el calle, yo tengo escenario Llegamos con los guachos ropa sucio, olores cabios Esos que nunca nos tendieron una mano ¿O una qué? Nos tiran sobras y piden que hagas de cabo Vamos, vamos Porque se hacen los sonetos Y la torta que tienen la cena a costa del resto Te exigen paz Mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Y autores de la calle que llegan a todas partes Convertimos la esquina en una galería de arte Dímelo, dímelo Woz Por el lado que los miremos Somos los primeros dos Somos las ganas del pueblo Siento que con la voz Y mejor aviso en la Inglaterra Que vamos con micrófonos por la segunda guerra Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda Pero cuando escribimos los políticos tiemblan Si Diego pone el centro pa' ti tú dame del gol Te guste o no te guste Somos el nuevo rock and roll, niño Bueno, en francochico viene el veneno Te lo traen el huesito y trueno Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar Yo soy de barrio Yo soy mi jefe, mi horario Siempre ando con mi neri y con mis warriors Flote en el calle, yo tengo escenario Llegamos con los guachos, ropa sucio, olor de cabrio Y no me caigo, no tengo jefe ni horario No acepto oferta de ningún mercenario Yo me forje en la jornada de barrio Llegamos con los guachos, ropa sucio, olor de cabrio Llegamos con los guachos, ropa sucio, olor de cabrio